En el rocio, vas a hacerse la pija y quédate. Lo que tratamos es por medio de las artes escénicas, rap, teatro, bueno, iremos viendo. Que tanto vosotras como nosotros nosotras pues vayamos creciendo, tomando capacidades, habilidades pues de comunicación, de lo que sea, ¿no? Y que sobre todo, pues que disfrutemos, ¿vale? Y que saquemos también cada uno la creatividad que tenemos ahí dentro. Uno, dos y... ¡Venga, siguiente! ¡Vamos! ¡Siguiente! Vale, vale, exagerado. Así. Vale. Bueno, entonces sería tres, dos, uno. Suelta tu mente y sé diferente. Salta al vacío, va al precipicio. Tú ya lo sabes, de nadie me fío. De nadie confío. ¡Olé! Tienes conmigo. ¡Úhalado! Un saludo. ¡Vamos! ¡Vamos!